Buenas tardes y bienvenidos a todas y todos a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. ¿Cuántos que son? Está bueno. La casa es chica, por el corazón es grande, así que serán bien recibidos. Hoy vamos a comenzar con la inauguración y con esta inauguración de una conferencia que dará la doctora Karina Boggio, que todavía no ha llegado, pero antes tenemos la palabra de la decana de la Facultad de Psicología, la doctora, la licenciada en Psicología de la doctora María José Bañato, que se tiene que ir pronto porque tiene otra reunión importante ya agendada. Y después vamos a continuar con la directora de la licenciatura, la magíster Ana Laura Russo. En un principio y después seguimos antes de Karina también, vamos a ver la revista de la Facultad, así que tenemos para un ratito. María José Estorizas. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todos y a todas. Preguntarles, que levanten la mano nomás quién es la primera vez o el ingreso a la universidad hoy. Bueno, lindo. Cambiaron de nivel educativo en el sistema. Ahora cuando les pregunten, están en otro lugar. Nos parece importante porque sabemos que las transiciones a veces cuestan un poco. Nosotros estamos en una facultad con una corta trayectoria dentro de la universidad, además que Ana Laura puede ser como más docente de teorías psicológicas y de la historia. Para hacerle un breve raconto de eso, pero decir qué bueno que es una facultad, como todas las facultades de la universidad de la República cogobernada, como ustedes saben, que han tenido ya recibimientos varios, que intentamos y que hacemos todo lo posible para que nadie quede afuera de este proceso. Para nosotros, año a año nos venimos superando en número. Este año se inscribieron 2.300 estudiantes, lo que nos implica justamente pensar y tener una actitud de parte de todo el equipo que trabaja en facultad, no solamente de los docentes, sino también de los funcionarios no docentes, una actitud activa para dar la mejor calidad de la enseñanza posible en este contexto universitario. Creemos que se van a sorprender. Mucha gente, hay un imaginario de la psicología. De hecho, no sé si vieron que en la prensa hace poco salió una nota que decía menos diván, más diván ni menos tubos de ensayo. Esto refería a que se anotaban más en psicología y menos a ciencias. Ustedes en este proceso se van a dar cuenta de que, bueno, van a hacer su propio descubrimiento y de que nosotros somos una psicología científica también, que producimos conocimiento, que eso es parte de la razón de ser, de estar en la Universidad de la República, que hay diferentes opciones, que no hay una sola manera de mirar la psicología ni de ser psicólogo o psicóloga y que eso es parte de lo que en alguna medida los invitamos a transitar para que cada uno pueda canalizar sus intereses de acuerdo a la oferta que nosotros estamos en condiciones de dar en este momento. La facultad, además, ha crecido no solamente en números, sino también en su oferta de formación. Hasta hace unos pocos años, yo diría cuatro, era una facultad que solamente daba la carrera de psicología, es decir, lo único que podíamos venir a estudiar a la facultad era licenciatura en psicología, pero hoy tenemos la posibilidad de ofrecer formación en el posgrado, es decir, aquellos que egresan de la facultad hoy o antes pueden seguir, continuar sus estudios en la Universidad de la República, eso nos parece muy importante y tenemos una oferta de diplomas, una oferta de maestrías y una oferta de doctorado. Nos parece importante también resaltar que, bueno, que así como la educación es un derecho y es un derecho para toda la vida y que no solamente se termina de estudiar cuando se obtiene un título, sino que la realidad de la vida profesional nos desafía permanentemente, nos debemos actualizar permanentemente y en ese sentido para la facultad es muy importante la formación para recibir el título de licenciado o licenciada, pero también es importante que todos aquellos que quieran y deseen continuar profundizando o direccionando sus estudios lo puedan hacer también en esta facultad. Esto no es, no se ha dado por azar, esto es fruto de un trabajo, de un trabajo colectivo en los órganos donde se deciden estas cuestiones que son los órganos cogobernados. Cogobernados quiere decir que las decisiones en la facultad las toman conjuntamente los órdenes que la constituyen, que son los estudiantes, que son los docentes y que son los egresados. Por lo tanto, me parece muy importante aclarar de entrada que los estudiantes no son los usuarios de la facultad, no son los beneficiarios de esta carrera, no son los estudiantes pasivos que vienen a recibir la formación, sino que tienen la oportunidad y la responsabilidad de participar activamente y tomar las decisiones que se toman en la facultad, ya sea en el claustro, ya sea en el consejo y bueno, en todos los ámbitos de comisiones que puedan ser cogobernados. La decana, el decano tiene la obligación de hacer cumplir las resoluciones y de orientar y de llevar una estrategia política, académica en este sentido. De más está decir que esta política que pensamos o que impulsamos tiene esa connotación, de que pretende que sea colectiva, de que pretende que sea inclusiva, inclusiva en la diversidad inclusiva en el derecho a ejercer, el derecho de estudiar para todos y todas, independientemente de su situación, de su situación económica, de su situación social, de su situación subjetiva o de discapacidad, que es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo y por lo tanto, la perspectiva en cuanto a una formación de equidad en cuanto a una formación de equidad es algo que está presente como línea estratégica de gestión. En este sentido, obviamente, la perspectiva de equidad de género también es una de nuestras preocupaciones. En definitiva, es importante que estudien, es importante que puedan ser conscientes de la responsabilidad que hoy asumen, es importante pensar que puede haber estudiantes muy jóvenes, puede haber otros un poco más mayorcitos, puede haber unos más mayores, pero en definitiva estamos en un proceso donde en alguna medida socialmente se están colocando en otro lugar, ya para hacer un tránsito profesional, ya para, digamos, seguimos estudiando en el sistema público, pero bueno, dejamos de ser adolescentes o dejamos de ser estudiantes en alguna medida indecisos, aunque la indecisión nos acompaña en toda la vida y podemos cambiar de carrera en cualquier momento, pero en definitiva ustedes ya hicieron una opción y nuestro cometido es hacer que esa opción valga la pena, pero no es exclusivamente nuestro, sino que necesitamos de la tarea comprometida de cada uno y cada una de ustedes. A veces, el que seamos muchos puede hacer parecer que somos anónimos. Esto en la universidad no es así, la participación se da en cada espacio y es importante que la aprovechemos. Así que bueno, no quiero extenderme más. Como dijo Julia, pido disculpas porque me tengo que ir a otra actividad de responsabilidad. Sin dudas, el tema de la conferencia central de hoy es un tema muy interesante, es un tema de mucha actualidad a nivel nacional y nos parece importante porque no es un tema clásico un tema clásico de la psicología para allá al entrar a romperles un poquito la cabeza en cuanto a lo que venga a pensar. Así que bueno, sin más, bienvenidas, bienvenidos y nos estamos viendo en estos pasillos. Gracias. 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 Gracias.